saludos quien le habla profesor arcano y hoy vamos a tener un corto vídeo pero muy interesante sobre las señales que nos entrega el universo nuestros guías espirituales en las veladoras así es nuestros guías espirituales del mismo universo nos entrega símbolos y señales en nuestras veladoras para leerlos y efectivamente así como vemos en pantalla una veladora en el cual tiene como una flor que se forma en el pavilo sinónimo de florecimiento no sinónimo de abre caminos de transformación en tu vida pues también hemos visto cosas muy interesantes con otras señales pero señales gigantesca como van a ver ahora a continuación lo que van a ver ahora es una vela de oro de abre caminos no en el cual siempre estamos preparando en nuestro altar cada semana preparamos esta veladora de abre caminos y con el objetivo de que abran los caminos y podemos ver clarísimo clarísimo si enfocamos nuestra vista en esta vela podemos ver clarísimo lo que nos quiere manifestar el universo aparentemente no no se ve no aparentemente pues ven ustedes unas manchas negras pero si enfocan su ojo de mago si enfocan su capacidad de visión van a empezar a ver algo fantástico que se manifiesta en esta vela primero que nada vemos como entre una persona no que es una una cara clarísima que ahora vamos a vamos a poner una foto para que ustedes puedan apreciar con detalle no de que estamos hablando bien y podemos apreciar con claridad una cabeza con una boca abierta no es el verbo es la comunicación pero más que nada es el logos es la palabra es el poder del verbo en acción en cuanto a trabajar lo interno no hacia hacia afuera hacia el universo mismo ordenando al universo que no abra los caminos pero vemos algo muy interesante podemos apreciar claramente frente 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 a esa boca que habla no podemos apreciar claramente dos como dos animales como dos demonios como dos gárgolas que se manifiestan aquí y esos gárgolas esos demonios no es la pelea que tenemos internamente como magos sabemos de que vamos a estar peleando el famoso combate hacia adentro con el ego que es el que no quiere que es el que no quiere que es el que no quiere que tú evoluciones en este mundo no en este plano terrenal perdón entonces van a ver ustedes ahí clarísimo donde una cabeza en el cual salen rayos de luz desde su frente y bueno en toda su cabeza no y donde 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 justamente la luz viene de adentro y hasta alumbra sus ojos no y si miramos muy muy con detalle vemos que por su boca salen como hilos de luz en el cual controlan y dominan a esos gárgolas a ese ego no vemos también aquí arriba de su cabeza de la de la persona no podemos decir vemos una estrella de cinco puntas clarísimo junto a su lado una cabeza de búho más bien un cuerpo de búho en relación en relación a nuestra santa muerte como guía espiritual esto 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 es fantástico que se pueda apreciar en estos en este vídeo en esta foto que para ver de que realmente nosotros estamos en constante pelea con el otro el ego en el cual no nos deja progresar no nos deja crecer no nos deja ser personas felices y este mensaje de esta veladora lo dice que lo dice clarísimo no no te preocupes gánale al ego gánale a ese ego que viene programado para joderte la vida gánale a ese ego con tu trabajo interno tomando conciencia de quién eres y hacia dónde vas puliendo y liberándote de los programas negativos que te heredaron de pensamiento de pobreza de miedo de angustia de depresión de tristeza de llanto de alcoholismo de drogadicción de ganas de ganas de matarte eso no es tuyo eso te lo heredaron y también pues una de las formas más fáciles de salir del problema es autodestruyente pero no vas no vas a llegar a nada porque la metafísica lo dice clarísimo no no te preocupes vas a volver al planeta tierra a reencarnar y otra vez a seguir en repeticiones repeticiones y seguir repitiendo hasta que en un momento dado vas a hacer y vas a ganarle esa repetición por eso el universo te lo está diciendo en esta vela no pues lo está diciendo a mí en esta vela porque esta vela es mía no de que con mi verbo con mi fuerza con mi despertar en la alta magia en el entendimiento del todo con el tetagramatón con el búho el entendimiento de lo esotérico de lo oculto que me lo entrega la santa muerte voy a ganarle a esos dos animales que están ahí mirándome y tratando de que todo mi ritual se vaya al fracaso voy a ganarle a esos seres que viven adentro mío que no me dejan progresar ese miedo que no me pertenece y es una lucha constante en una veladora manifestándose en una veladora es fantástico que mi guía espiritual haya manipulado los elementales para poder yo ver y así ustedes ver también de que las señales existen y que tu cabeza tiene poder tiene fuerza hasta rayos de luz salen de tu cabeza tu glándula piñal conectándote con el universo para concretar lo que ya ordenaste así que quería compartir este corto video pero para que tomen conciencia que no solamente es prender una vela a la santa muerte y decir quiero abrir caminos sino tomar conciencia que hay una lucha interna y es en ese momento que tienen que alinear todos los chakras para poder concretar lo que realmente desean concretar pasen buenos días, buenas noches y síganos en nuestros videos que estaremos subiendo prontamente suscríbanse a nuestro canal toquen la campanita suscríbanse a la parte privada de nuestro canal hay una cantidad de videos fantásticos enteros para disfrutar y nos vemos como siempre aquí en nuestro canal de youtube que la santa muerte y que sus guías espirituales los iluminen hasta luego siempre canta y no ropa ya y Gracias por ver el video Gracias por ver el video